Yo voy esas, como siempre un placer estar con ustedes, en esta ocasión vamos a aprender a tocar la alabanza Si tu presencia conmigo no va de Oasis Ministry Así que les voy a dar los acordes y pues también vamos a cantarlas juntos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar Bien, los acordes que vamos a necesitar son los siguientes Si menor Sol La Y aquí vamos a hacer dos veces en Re Luego vamos a hacer dos veces en La sobre Do sostenido ¿Qué sería hacer acá? Un La mayor con el dedo índice nada más Y colocar este dedo o cualquiera de tus dedos en el acorde de el bajo de Do sostenido Y esto nos sonaría así Para regresar a Si menor El rasgueo sería el mismo que hemos estado viendo últimamente Dos abajo Dos arriba Dos abajo Y Tarán Abajo, arriba Rápidamente, vean Tan, 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 tan Esto nos quedaría así, intro Y pues vamos a estar viendo toda esta secuencia a lo largo de toda la canción Es lo que tiene esta alabanza que está muy fácil Vamos a manejar los acordes intro, versos, coro Van a ser siempre los mismos acordes Esto nos quedaría así Haciendo el La sobre Do sostenido En el bajo Si se te dificulta hacer el cambio con La en bajo de Do sostenido Únicamente haz La mayor de nuevo Y no pasa nada De igual forma se va a escuchar bien Podemos intentarlo así Para los que se les dificulta esta posición Les voy a mostrar como lo pueden hacer también Únicamente haciendo La Y lo que hacemos es estar repitiendo el círculo Repitiéndolo, repitiéndolo Así que de la forma que mejor te parezca puedes hacerlo Metiendo el bajo de Do sostenido con el acorde de La En esa parte que les comenté O simplemente hacer Re, Re, La, La Y continuar haciendo el círculo armónico Ahora vamos a cantar la canción intro, verso y coro Para que vean como nos quedó Lo voy a hacer sin el bajo de Do sostenido Sino haciéndolo hacia el acorde de La Para que se lo aprendan de la manera más fácil posible Y pues para quien ya tenga más agilidad Puede intentar metiendo el bajo en Do sostenido Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar No, 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 no No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar No, 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 no No voy a llegar Si tu presencia conmigo no hay Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar